El cuerpo de bomberos del SEPI ha realizado unas 900 intervenciones en lo que va de 2013. Durante este año ha habido un total de 28 víctimas mortales, además de 51 personas uridas. A lo largo de 2013 llevamos unas 900 salidas en tres conceptos diferentes, que es incendio, que es el mayor número de intervenciones que tenemos, el tema de accidentes de tráfico, que también es un número importante al cabo del año, y materias preventivas. En comparación con el año pasado se han realizado unas 50 intervenciones menos, una cifra poco significativa para el jefe del servicio. Durante el verano se intensifica el número de salidas debido a diferentes faltas. El verano siempre es fuerte, porque es una época de mucha circulación, mucho calor, la gente tiene un mayor número de actividades fuera de su ámbito natural, entonces llega un momento en que tenemos un fondo de documentos, rastrojo, accidente de tráfico, más problemas, bueno, pues, del tema acuático, que últimamente hemos tenido alguno. Es un conjunto de cosas que hace que en estos meses de verano, pues, tengamos mayor número de intervenciones. Estas intervenciones se han llevado a cabo alrededor de toda la provincia, aunque son los parques comarcales de Guil y Villarrobredo los que aglutinan un mayor número de salidas año tras año. Al ser la época fuerte, en verano se intenta reforzar el personal de estos parques, aunque García admite que no se plantea un dispositivo especial. Sí que es cierto que en verano nosotros intentamos tener más personal en los parques, reforzar los turnos, porque es la época con mayor número de intervenciones. En septiembre se suele dar por concluida la campaña de verano, aunque en este caso la climatología manda, y se puede alargar si llega un otoño más seco de lo habitual. Por eso esperemos que el último incendio del verano ya esté apagado.